Vamos a empezar con el primer caso de uso que veremos en este sistema de autenticación con NestJS y ese va a ser el registro. Aquí he creado una rama en la que va a estar todo el código y como podéis ver le he puesto Part1 porque va a tener varias partes. Voy a hacer pequeños vídeos explicando todo el proceso de registro y más adelante iremos cubriendo todos los casos de uso que vayan surgiendo. Lo que vamos a ver en esta primera parte es lo que se denomina en inglés Happy Path y es cuando todo va bien. Para registrar un usuario nosotros vamos a necesitar un nombre, un email y una contraseña y lo que vamos a hacer es generar la lógica necesaria para que siendo estos tres valores válidos se almacenen en la base de datos. Lo primero que voy a hacer es crearme aquí dentro de la carpeta auth una carpeta DTO y dentro voy a crear un archivo Register User DTO, lo he escrito mal .ts Y aquí voy a hacer Export Class Vale, este DTO lo único que me va a ayudar es a convertir la información que viene en la request a esta clase para poder después utilizarla en mi código. Va a tener un campo Name que es de tipo String e-mail y Password Ahora lo que voy a hacer es venir a mi repositorio y voy a empezar a generar la lógica desde esta capa más baja que es la capa de datos y vamos a subir después a la capa de servicios y por último a la capa de aplicación. Así que aquí voy a crear un método que va a ser Create User que va a recibir ese DTO y va a devolver un Promise Void Ahora vamos a ir a nuestro servicio y aquí lo que vamos a hacer es, antes de nada, utilizar la inyección de dependencias que es uno de los puntos fuertes de Nest para inyectar ese repositorio en este servicio. ¿Cómo se hace? Pues con la palabra Reservado Constructor y aquí lo que vamos a hacer son dos cosas primero utilizar la anotación InyectRepository que es necesaria para indicarle a Nest que queremos inyectar un repositorio y decirle cuál que en este caso es UserRepository y ahora lo vamos a crear vamos a crear un atributo privado UserRepository que va a ser de tipo UserRepository Entonces ahora ya podemos utilizar este repositorio que hemos inyectado en nuestro servicio por lo tanto voy a crear aquí un método Async RegisterUser que va a recibir el DTO y va a devolver PromiseDeVoid porque vamos a ir desde la capa más interna a la más externa Una cosa que hemos hecho aquí en el UserRepository es crear esto como Async y desde aquí lo que voy a hacer es un return this UserRepository createUser que recibe como parámetro el DTO y ahora vamos a ir a nuestra capa de aplicación es decir el controlador y aquí lo que vamos a hacer es antes de nada inyectar el servicio que es este AuthService y por tanto ahora ya podemos utilizarlo en este controlador aquí voy a utilizar una serie de decorators que están perfectamente explicados en la documentación y como ya os dije no queremos hacer el típico caso de uso de crear simplemente un método en el controlador y que te devuelva hola mundo o que te devuelva funciona lo que queremos es ir un poco más allá y enseñaros cómo podéis utilizar todo esto en vuestros proyectos así que si tenéis cualquier tipo de duda o esto se os hace muy complicados hay infinidad de canales en YouTube como ya dije en la introducción de esta serie en la que podréis ver conceptos básicos de Nest y luego podréis volver a esta serie y continuar donde lo habéis dejado dicho esto voy a utilizar el decorator post y le voy a poner barra register y esto significa vamos a crear aquí el método register esto significa que cuando yo apunte a mi servidor barra out barra register con una petición de tipo post voy a llegar a este método aquí voy a utilizar el decorator body que lo que va a hacer es básicamente extraer del body de la petición los datos y los va a popular en mi DTO y para hacer ello simplemente pongo aquí el arroba body y aquí simplemente le indico register user DTO y devuelve promise de void y aquí voy a hacer un return this out service register user pasándole el DTO entonces así un poco por encima para que sepáis lo que está pasando aquí es básicamente con este decorator lo que va a hacer nest es buscar en el body o sea en el cuerpo de la petición atributos que se llamen name, email o password y si los encuentra los va a popular en este DTO y este DTO es el que vamos a ir pasando después por nuestras capas se le vamos a pasar del controlador al servicio del servicio al repositorio y el repositorio lo va a guardar en la base de datos todo el proceso Gracias por ver el video.